La inteligencia artificial es tan peligrosa como nuestros propios temores y tan útil como nuestra propia inteligencia. Cada día vemos cómo la inteligencia artificial se vuelve parte de las prácticas habituales en nuestro trabajo y actividades diarias. Queremos aplicarla en todo y es que cada vez evoluciona más y efectivamente los usos son casi infinitos. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, los riesgos de la inteligencia artificial generativa. Pero también se está generando un uso malintencionado de la inteligencia artificial generativa y se está extendiendo. Un buen ejemplo de ello son los delitos donde se ve involucrada la IA. Más allá de los ciberataques y las amenazas con los datos personales en la actividad empresarial, se ve afectada la seguridad de las personas en relación a su plantación de identidad, por lo cual es necesario tomar algunas medidas. Si bien se anima que cada vez las personas utilicen esta tecnología para beneficiarse en el ámbito laboral, ofreciendo servicios más eficientes y productivos, el lado oscuro es que también estas herramientas se están usando para hacer el mal. No vamos a decir qué es lo que se puede hacer o están haciendo porque con ello estaríamos dando ideas para hacer un mal uso. Todo lo contrario, queremos compartir medidas básicas para evitar ser víctimas de estos ciberataques. Por lo tanto, ¿cómo las empresas y las personas pueden evitar esos ataques tan sofisticados y que cada día están evolucionando, mientras que las leyes van muy lento y las autoridades no cuentan con personas especializadas y preparadas para poder combatir estos delitos que sufren las empresas y que los delincuentes permanecen inmunes? Algunas medidas que puedes implementar para prever caer en un mal uso de la IA son las siguientes. Gestiona tus ID´s. Es decir, crea contraseñas fuertes que tengan una extensión mínima de 8 caracteres, que contengan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Cuida tu biometría. No utilices apps o sitios web que capturen tu voz, tu ID´s, tu rostro o tus manos. Gestiona tus vulnerabilidades. Predice o identifica las vulnerabilidades de tu sistema y verificalos, audítalos de manera continua. Gestiona y supervisa los registros y accesos. Detecta infiltraciones y malos usos rápidamente mediante una constante supervisión de tus sistemas y seguridad. Crea copias de seguridad. Mantén actualizados tus respaldos de información y bases de datos para restablecer rápidamente tu operación ante cualquier ciberataque. Gestiona tus activos. Conoce los datos que conservas y identifica los activos potencialmente vulnerables para protegerlos mejor. Antivirus y firewalls. Adopta software de seguridad que te permita mantener barreras de seguridad y manténlos actualizados. Respuestas ante incidentes. Mantén un protocolo o reglamento de gestión de contingencias y capacita a tu personal ante cualquier ciberataque. Encriptación. Refuerza la prevención a malos usos encriptando tus datos. Es evidente que las medidas mencionadas no bastan para garantizar la protección, pero partimos de la premisa fundamental de que las empresas no solo deben adoptar medidas técnicas y operativas, sino también incluir respuestas ante ciberataques y otros delitos en la gobernanza y la estrategia de gestión empresarial. La tendencia de implantar directrices y reglamentos éticos enfocados en el uso de la IA se extiende entre las empresas y entidades más innovadoras, pero es necesario revisarlas para tener en cuenta que no haya malos usos en la difusión de este tipo de herramientas. Es urgente crear sistemas legales que regulen el uso de la IA, ya que hay demasiados usos actualmente que no brindan seguridad ni transparencia en su uso, y no hay control en los malos usos de esta tecnología, que al final obedece a instrucciones sin un criterio sobre lo que es bueno o malo, así que no creamos que es tan inteligente. Es una emulación de cierta inteligencia, pero no deja de ser un algoritmo programado para procesar datos a una velocidad y con una connotación que simula dicha inteligencia. Elon Musk dice, el ritmo de progreso en la inteligencia artificial, y no me refiero a la inteligencia estrecha, es increíblemente rápido. A menos que tenga exposición directa a grupos como DeepMind, no tienen idea de lo rápido que está creciendo a un ritmo cercano al exponencial. El riesgo de que ocurra algo gravemente peligroso, que está en el plazo de 5 a 10 años como máximo. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí, déjanos tus opiniones, suscríbete y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza, hasta la próxima.